Corre para grabarle en este momento, metí un cassette y vamos a darle un ratito, así que fíjate, la primera parte ya te la sabías de todas formas, la vamos a recordar, que sería como brinquitos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al ocho las manos, luego una cabeza, arriba, lado, baja, lado, luego como que me voy pero no me voy, dos veces, ¿ok? Que sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hago un brinquito, uno, caigo dos, subo tres, si te acuerdas de esa parte, luego lo que sigues, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, y en el uno ya estoy aquí, después de este brinquito viene lo de ahorita, ahora sí, fíjate, muy bien, mucha atención, caí al uno, espero dos, y empiezo tres, cuatro, cinco, o sea, va a ser tres veces esto, ¿ok? Sería el uno, y a ver, déjame ir por la cuenta, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un círculo de brazos, espero ocho, uno, dos, tres, vamos a hacer una vuelta con el círculo y todo el brazo, ¿ok? Es que de aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, me espero ahí, el ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, luego fácil, bajo mano con cabeza, y luego voy a hacer la mano, regresa, la otra, y abro, eso está fácil, fíjate bien, mano, regresa, mano, abro, y luego vuelvo a abrir piernas, subo, así como si estuviera bien fuerte, ¿ok? Fíjate muy bien esta parte otra vez, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hasta ahí le dejamos, venga, va desde el principio, ¿estás listo? O sea, lo primero que ya te sabías que sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho cabeza, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y quedo aquí. Palo nuevo, que sería tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la pata está medio rara, estar ahí en el tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, luego bajo cabeza, un brazo, el otro, y vamos a hacerlo con la música, ¿estás listo hasta ahí? Venga, venga, ahí viene, cinco, seis, siete, sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahí va con el recuadrito, todavía no era yo, la había opinado la música en el video, pero bueno, ok, vamos a hacerlo entonces con el recuadro, fíjate muy bien de dar parte nueva, ¿ok? Con el tres, ahí está, va rapidísima, ok, va rapidísima, pero no te preocupes, la vamos a hacer despacio, va la primera parte y ya te la sabes perfecta, así que vamos desde los brinquitos, ¿estás listo? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cabeza, los dos abajo, brinco, subo, brazo, pam, pam, quedo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, me quedo, cinco, seis, siete, bajo, cabeza, brazo, el otro, pam, eso no te lo enseñé, ¿verdad? Soy una tramposa, fíjate esa parte del final, está muy fácil, hago un brazo, el otro, cierro, hago cabeza, como el brazo y Hércules, pero no así, sino la mitad, y regreso, acá, firmes, nada más, ya terminamos, ok, venga, yo sé que te va a salir esta vez, entonces te la recuerdo, sería, brazo, brazo, abro, Hércules, y luego medio Hércules, y regreso, ok, venga desde el brinquito, desde el principio, despacio, van con la rola, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cabeza, cinco, seis, siete, ocho, rinco, y quedo de nuevo, tres, cuatro, cinco, vuelta, me quedo ahí, cinco, seis, siete, ocho, cabeza, un brazo, el otro, Hércules, los dos, cierro, a verdad, ok, una vez más, venga, así sale, cuatro, cinco, seis, siete, cabeza, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cinco, seis, balón nuevo, tres, cuatro, cinco, tiro, y quedo ahí, cinco, seis, siete, cabeza, brazos, uno, el otro, Hércules, medio, ay, ya me adelanté un tiempo, ¿ya viste? Pero no importa, en esta sale, ¿verdad? ¿Lo estás grabando? Venga, Jackie, venga, venga, vamos, Jackie, venga, te estamos grabando todos, cinco, seis, siete, ocho, un, dedo, balón nuevo, listo, tres, cuatro, cinco, seis, giro, y me quedo ahí, cabeza, un brazo, el otro, Hércules, tres, volteo, cierro, y action, gritas action, ahí, va la última, ¿se puede? Venga, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cabeza, quedo, quedo, brinco, venga, venga, lo nuevo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me quedo, cabeza, un brazo, Hércules, medio, cierra, ay, ahí me atrasé, ok, muy bien, y espero que de verdad lo hayas grabado, ¿eh? Porque, híjole, sí que está medio tardada y medio difícil esta coreografía, pero lo que sí te voy a decir es que para la siguiente semana te tenemos una sorpresa muy especial, no la siguiente semana, la siguiente vez que haya Dance Zone, tenemos una sorpresa muy especial, porque, voy a tomar aire, nos pidieron una coreografía de una rola que no tiene, entonces,